José, tú eres el número uno. Uno de mis mejores amigos. Acogido. Qué gran conversador. Eres un lujo de amigo. Ponderado y equilibrado. Impecables. Abuelo, eres un ejemplo a seguir. Leal. Trabajador y gran persona. Papá, no tengo palabras para decirte. Te amo con locura. Solo tengo un cuñado y una palabra. Gracias. Bondad. Entusiasta y compañero. José, yo cuando te veo, veo a mi madre. Gran conversador. El mejor suegro del universo. Saber y escuchar. Honestísimo y desinteresado consejero. Abuelo, me saco el sombrero. Era una joya, niño. Y olé. Eres espléndido. Me gusta ser de mí, porque así me parezco más a ti. Un gran hermano. Siempre risueño. Eres un genio. Venlo como un tío. Consideramos que eres la persona menos conflictiva que hemos conocido. You're just a great guy. Vete. Lo que más me gusta de ti es la tolerancia. Más que un amigo. Bueno, bueno. Formidable. Super hombre. José, contigo me iría al fin del mundo. Sabio. Gentleman. Abuelo, Marizor. A sus órdenes, mi teniente. ¿Es usted disciplinado? Siempre me has inspirado en mucha confianza. Eres muy simpático. Tengo un adjetivo que define muy bien la magnífica persona que es José María. Pero, maldito Alzheimer, se me ha olvidado. Eres la bonomía. José María, tú eres el hermano que yo nunca he tenido y te quiero muchísimo. Te quiero mucho por la buena persona que ha sido toda tu vida. Felicidades. Te quiero. Tete, el que tomabas mejor apuntes en clase. Nuestras reuniones de sentir la familia. Me encanta cómo valoras a las mujeres. Siempre que alguien lo necesita, estás allí. José María, siempre ha sido un buen compañero, un excelente amigo, pero sobre todo una gran persona. Muy interesante. Un hombre bueno. Y generoso. Mirada amable. Y bondadosa. Ya sabes que para mí eres mi primo preferido. Eres la persona más inteligente que conozco. Y en fin, que gracias por enseñarnos un poco cuál es el camino a seguir en esta vida y que estoy muy orgulloso de llevar este apellido. Con confianza. Generosidad. Honraber. Siempre hemos confiado en ti. Qué tiempos aquellos. Generoso, te admiro. Gran cuñado y mejor persona. Fue un gran honor para mí que me hicieras madrina de tu hijo Sergio, te quiero. Serenidad. José, aparte de otras muchas virtudes, eres archi super mega generoso José María, eres un gran bon noi Fidelidad Eres un gran, pero bueno En resumidas cuentas, el jefe, felicidades